Y tal vez aquí en la dimensión de la espiritualidad, basada en el amor. ¿Qué sacamos de resumen así en una frase? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te llevas hoy? Déjame procesarlo. No, rápido. Eso no hay que procesar nada. Hay que salir. Bueno, mira. Yo lo que pienso es que tuve toda mi vida encañada viviendo unas reglas y unas imposiciones religiosas y creencias bien fuertes que no es lo que en verdad es. Yo, o sea, ¿cómo te explico? Lo que nos muestran las religiones y la iglesia y todas esas cosas están muy lejos de lo que yo puedo sentir a Dios en el corazón. Y eso que yo he practicado muchas religiones porque como me ha tocado ser inmigrante entonces uno como que va con lo siguiente y yo siempre estoy como abierta pero está muy lejano. Y ahorita cuando yo escuché el tema de Espinosa con el video tuyo, Bane, el de TikTok y mostraste ese Dios más compasivo, de amor, que te entiende y todo. Entonces eso fue lo que me captó. Entonces me llama mucho la atención eso que ustedes quieren expandir este estudio y conocer un poco más sobre ese señor que de verdad que nos está cambiando el enfoque del ser. Porque a veces nosotros nos sentimos como impuros. De hecho, yo me he sentido muchas veces y por creencia y de hecho hoy en día con el método cuántico y el curso que estoy haciendo con Bane me di cuenta que yo huí de mi país porque por la percepción de la gente. Entonces yo dije bueno, yo no quiero comprensar aquí a la gente, yo sé mi vida como yo quiera y yo lo que hice fue huir y eso que tenía una mente muy tierna. Sin embargo, como que siempre he ido en esa búsqueda de que de esas preguntas que uno se hace cuando uno está metido en una iglesia y la iglesia no tiene cómo responder estas preguntas y donde como que crea a las personas esa comunidad de espiritualidad. Pero en sí todos somos espirituales, solamente que como un pensar y un sentir diferente. Porque todos somos espirituales. Pero es descubrir. Pero es eso. Mira, hay personas que no tienen ni idea de que necesitan eso o de que lo quieren. Están tan tan cegados y conectados que es un 80% de la población. O sea, es... Pero ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? Esas personas que tú dices que están... Tienen que saber a quién le habla. O sea, es muy importante a quién le estás hablando para que cuando esa persona esté pasando por esos momentos y tu mensaje llegue, lo agarra. No, esto me llegó. Esto es para mí. Pero, Vane, a veces uno tiene una nebulosa en los ojos y no ve. Y por más que a ti te pongan las cosas así y tiene la nebulosa, no ves. No ves. Y te lo digo yo. Ha pasado muchos años y hasta ahorita es que yo veo, oye, ¿será que son mis lentes? ¿Qué será? No, no son mis lentes, era que yo no sé. Es que es como una densidad que se le pone a uno aquí, el pensamiento y todo eso ahí hace que uno no vea. Es lo que yo pienso y lo que siento. Claro, pero va a llegar un momento que sí, como que todo es un proceso. Bueno, ¿qué se llevan los demás? Para ir cerrando. ¿Qué mensaje? Cerramos. Yo me llevo que el Dios de Espinosa definitivamente propicie el amor. Total. Gracias. Claudio. Yo creo que el Dios de Espinosa es la naturaleza en sí y nuestra y nuestra inserción en ella que tenemos que reconocer y aceptar de que somos parte de la naturaleza y no somos superiores a la naturaleza, sino que somos una parte más como una mariposa, como un árbol, como una piedra, como el agua que corre de un río. Somos parte de eso. Y para que esto funcione, yo agrego es algo de tengo que obedecerme a mí misma. O sea, tengo que ser muy responsable conmigo misma para que eso funcione. Y Rubi, ¿qué te lleva? Bueno, simplemente me genera hoy viendo, me genera una pregunta escuchando los capítulos de hoy. Si vamos a trabajar esas claves de Espinosa para la sabiduría, yo me pregunto, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo aportar? Si hoy veo que la libertad en mí es fundamental, la libertad que yo puedo proyectar, si yo cambio, o sea, si yo sé manejar esa libertad, yo cambio, si yo cambio, cambia X, Y, Z, o sea, creo que sería lo que podemos aportar. No sé si esto lo... es que tú y eso es lo que estaba contando hoy en un video de TikTok, ¿Quién soy yo para estar contando, para estar hablando de estos temas? Y conté parte de mis experiencias, entonces, ¿cuál es esa experiencia de vida que te ha marcado y que has hecho un cambio para tú enseñarla? Sí, ¿cómo? Desde la pintura, desde la escritura, desde hablar, desde como tú quieras, la puedes enseñar, pero el punto es que la encuentras, ¿sí? Y cuando tú la encuentras es cuando haces. Entonces, eso de Rubi me encanta. Dani, yo quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando esta filosofía y es con el fin. Primero, para nosotros quitarnos como estas limitaciones, ¿verdad? Y ver un poquito más a fondo del amor. Pero hay que promoverlo y cada quien, o sea, con toda esta dinámica, cada quien va a encontrar donde se puede expandir ese talento y con ese talento llegarle a esa a esa jeca, a ese determinado. Claro, porque tú tienes que, tú tienes que tener claro que tú eres una persona única, sí, única. Entonces, de entre miles de personas que hay en las redes sociales, ¿por qué la gente te va a mirar a ti? ¿Por qué la gente va a parar en tu perfil y va a decir, hey, yo quiero escucharle? Y eso conecta con la gente. Claro, storytelling, sí, pero tú, pero tú lo haces porque tú quieres transmitir tu mensaje y ayudar a los demás con lo que estás haciendo, tu trabajo también, ¿no? Pero es, claro, porque es ayudar al otro, sí, porque ya te ayudaste a ti. Entonces, ¿cuáles han sido esas, esas, ¿cuáles son las habilidades tan importantes? ¿Cuáles son mis habilidades? Porque yo me destaco ante eso, por ejemplo, yo escribir, esa es una, esa es una habilidad, ¿sí? La escritura, entonces, cuando yo, yo distingo muy bien cuáles son mis, mis creencias, mi sistema, ese sistema de creencias que sustenta quién soy, ¿no? Y ese talento que yo tengo y yo me destaco frente a los demás, entonces, ya yo estoy marcando, haciendo una, una marcación en el mundo. Entonces, es muy importante eso. ¿Cuáles han sido esas experiencias de vida que los han ustedes transformado? ¿Y cómo Espinosa está haciendo ese cambio en ustedes? Y Rubi, hoy decir, hey, es cierto, la gente está, está tocándole este, esa ley natural de Dios, está tocando, ¿por qué? Vamos al ser humano en sí, ¿qué es lo que están sintiendo? Ah, siento que me libero, lo que, lo que yo dije hoy, sentí que me liberé el miedo y la rabia, por X, pero lo sentí, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo en mí que estoy haciendo esos cambios? Entonces, ahí empiezo a transformar la vida de los demás, Porque, claro, y como somos uno, y a la larga nos vamos a encontrar quienes tenemos que encontrar. Y así voy expandiéndome a través de las redes sociales, empezar como a, a distribuir ese, ese conocimiento de la experiencia de uno mismo. Aquí yo veo grandeza, veo autenticidad, veo honestidad, no estoy viendo una farsa para poder mostrar toda esa parte divina mía, ¿no? No, y si, y si transmites, si conectas. Porque es sincero, porque es sincero. Porque sí, claro que sí. Y parece mentira, un videíto, mira, parece mentira, pero un videíto que tú montes con un, de esos tics que tú pones o una cuestión, tú no sabes a quién puedes tú salvar. Exacto. A muchas personas. y, y yo no era así. Yo era la más tímida de ese planeta. Hablar en público, bueno, qué pena. Que, el que dirá, ¿no? que van a decir de mí, ¿cuándo? ¿No? La percepción es una cosa tesa. Pero cuando uno se sana y se libera y hace todo este proceso, pues ya eres tú y ya no te importa porque sabes que estás haciendo cosas buenas. Ya. Es vivir así, ¿no? Sin miedos. Y el amor es diferente. Yo ahorita estoy sintiendo al amor sumamente diferente. Yo estoy volando, claro, obviamente con los pies en la tierra, pero es un sentir distinto. y eso es algo muy bonito. Liberador. Eso es liberador. Entonces, ahí si uno se pone a creer, esto sí existe, Dios, la divinidad. Sí existe. Algo más allá. Sí existe. Sí existe. Entonces, bueno. Bueno, chicos, muy interesante la clase de hoy. Ya va a quedar grabada. Entonces, ya tenemos las actividades. Traigan unas tres claves. Tres claves que ustedes interpretan desde su experiencia a Espinosa con un mensaje. Puedes, puedes volver a repetir la tareita que no, yo no la noté. Esa tareita. Tres claves. Sí, a la ir de tu experiencia, lo que Espinosa ha transformado en tu vida. Sí, entonces yo voy a ser sincero. Yo les hablé de lo de la empresa. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eso que te hizo un cambio, que transformó tu vida. ¿Por qué tocaste fondo? Sí, tocamos fondo y ahí decimos, coño, pero contemos la historia. ¿Qué pasó? No se la queden. Hablemos de esa historia y cómo a través de algo de Espinosa que he aprendido me hace llevar hacia ese lado que yo quiero alcanzar, ¿no? Y cómo yo puedo enseñarles a otros que pueden pasar de este punto A a este punto B a través de esto, ¿no? De mi experiencia y la sabiduría de Espinosa. Y así ustedes también se van soltando, ¿sí? Porque uno tiene mucho miedo de ser. Entonces me imagino que muchos de ustedes están así, ¿no? Es una forma de practicar la parte interna de nosotros y perder ese miedo a que me vean a contar mi historia, ¿sí? Bueno. Solamente esa, tres claves, nada más. Sí. Tres claves. Listo. Bueno, namasté. Gracias.